Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de El Hombre de Tiza. La novela la publica Plaza y Hannes en una edición de tapadura con sobrecubierta, os dejaré la portada aquí arriba, tiene 352 páginas llenas de figuras muy inquietantes. La novela nos habla de Ed, que lleva viviendo toda la vida en el mismo pueblo, incluso todavía quedan algunas personas que recuerdan esos terribles sucesos que rodearon su infancia. Muchos años después, cuando uno de esos amigos de la infancia vuelve al pueblo, todos esos sucesos vuelven a un primer plano de actualidad y las cosas empezarán a torcerse un poco. Clave número 3 Es un thriller muy conseguido con una fantástica gestión del misterio, tiene una trama bien hilada con los detalles claves de relato y un estilo muy cinematográfico. Quizá para el lector a un nivel ya muy alto y que está muy acostumbrado a este tipo de novelas, la trama le puede parecer bastante asumible desde muy pronto en la lectura. Sin embargo, para los lectores que no estamos tan acostumbrados a leer novelas del misterio, el ritmo que tiene la trama y cómo se desarrolla y cómo va desplegando los detalles es idóneo. Clave número 4 Las personajes son un conjunto de estereotipos bastante bien manejados, consiguen que funcionen muy bien en el relato, además de resta complejidad a la novela que se hace muy navegable. También lo utiliza para hacer ese reproche sobre la exposición a la violencia o sobre la hipocresía. Clave número 5 Con una historia narrada en dos tiempos vamos avanzando no solamente por el relato de la actualidad, sino también por el relato del pasado, que van convergiendo en una simbiosis de acontecimientos que es lo que le da a la trama, esa muy buena gestión del misterio a lo largo de todo el relato. La autora no hace grandes aspavientos descriptivos, no hace especial hincapié a la hora de agrandar el relato y ahondar en algunos detalles, pero sí que le gusta recrearse en los detalles más morbosos y más explícitos de la historia. Clave número 6 Lo que más me ha gustado del relato es que es una historia con buen ritmo, que ha captado una atención durante toda la novela y la ha mantenido hasta el final de la historia. Por otra parte, tampoco es una novela especialmente extensa, por lo que recurre a un escenario que resulta muy recurrente en este tipo de novelas. En definitiva, es una novela muy entretenida que os animo a leer. También os animo a que dejéis abajo vuestra opinión en los comentarios si ya la habéis leído o porque os llama la atención si todavía no la habéis hecho. Eso es todo por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo.